Soy un oficial de la Reserva Activa de la Policía Nacional de Colombia en uso de buen retiro. Con mucho orgullo combatí por 22 años la violencia, el hurto, la inseguridad. Y hoy desde el sillón de mi casa veo como en la noticia se desvanece ese gran legado que tanto defendí. Pero ahora puedo volver a luchar, esta vez con una firma. Una firma que respalda un movimiento, que con una visión de valores, disciplina y seguridad nos ayudará a disminuir todos estos problemas que afectan mi ciudad y mi departamento. Por eso siempre adelante, siempre Santander. ¡Gracias! ¡Gracias!